Mi nombre es Diego Ricardo Piñeros Nieto, soy el alcalde local de Los Mártires. En el 2012 trabajamos de la mano con el Instituto para la Economía Social, IPES, para darle un espacio de dignificación a nuestros vendedores ambulantes en el mes de diciembre. De esta manera emprendimos el proyecto de la Feria Decembrina en la Plaza España, la cual junto con la participación de más de 200 emprendedores y que fue un éxito en toda la localidad. También en el 2012 realizamos gestiones con la Policía Nacional muy de la mano para que a través de las Juntas Zonales de Seguridad se definieran los lugares donde deberían instalarse los botones de vida y las alarmas comunitarias. Para el 2013 preveemos seguir trabajando este proyecto de seguridad. También en el 2012 iniciamos acciones con la Secretaría de Integración Social para la dignificación y humanización de la llamada Calle del Bronx. Actualmente ya contamos con un comedor comunitario por parte de dicha secretaría y esperamos en este 2013 hacer de este sector del voto nacional un territorio de vida y paz.